vale pues hola hola y bienvenidos fans del villagame soy el vieto ya esta el musicon de streamer para la intro yo no tengo esas cosas ahhh esta pegado a ver joder si que estaba pegado ehhh vamos a empezar blasphemous 2 uff que ganas como siempre el tercer slot estará el doblaje estará el mundo castellano en el corazón arraiga solitariamente todo pues ya sin compañía quedan como en el agua en el fondo miguel hernández porque era el tercer slot la madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin cada una nació para poner fin a la otra ahhh dios que guapo esto ambas esperan la vuestra duerme la mia bela que este juramento sea el milagro testigo en el que yo permanezco aquí para nuestro ansiado encuentro herido de silencio en este recogimiento que paja sería caco nada más empieza el juego eh nada más ver esto y entonces mientras la ciudad del santo nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada misa pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo que puta barbaridad tú el que el que se ha sentado yo creo que es el el maestro de la de la orden ya se ha enfadado el que se ha levantado cabreado ya que oscuro está roecto si si cuatro para enmarcar mira ese pixel art vale lo primero que guapo no te haces biliares pie bebé vale entendido lo primero antes que nada ir a la izquierda no bueno no se ve con la vale vengo a vivir como de mi y rompo el corazón ¿por qué? ¿qué he hecho yo? ahora ya ¡ah! me he usado uno sin querer eh yo quiero la espada y la daga creo que la mejor es la mejor es esta bueno esta es la más la más equilibrada pero yo quiero la espada y la daga la verdad este juego es para llorar si si y este es el el butafumeiro gordo así rapiditos pa 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 esquivando ¡uh! pa 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 ¡uh! cortame mira esto voy a abusar de esto que flipas jaja rompera con da classic si 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 ve todo bien vale bien de audio y tal ¿habéis elegido vuestra compañera en este premio que solo el mirado sabe cuando volvéis a encontrar frente a sus dos hermanas confirmar pues el butafumeiro gordo es el mejor es lenta y pega fuerte pero pero ojo que me puede a mi dos daguitas eh dos espadas chuchuchuchuchuchuchuchu ¿ves? Que guste Que gustazo Si me digas jugar hasta las 12 más o menos Ratito Solo Mira, ya tenemos ahí ¿Segreto? Se mueve mejor, ¿eh? Se nota... Se mueve mejor A ver, si bajamos Uh, está habiendo bajoncitos de FPS Sí, no sé si es por la animación o por... Pie D Pie D Descansar en un pie D Recuperar tus auditos para atrás Activa el DLSS Además, es la única forma de guardar tu progreso ¿Eso qué es? No creo que tenga Ah, pues yo que sé Oh Ah, este es el primer bicho Me ha cortado la cara ¡Guau! Hizo daño ¡Ah! ¡Uh! ¡Ahí ¡Joder! ¡Ah! ¡Joder! Este sin luz se ve raro ¡Olé! Sin rostro El cincel del olvido ¡Uh! Vamos a... Poner de nuevo la sangre El casco debajo He obtenido marcas del martirio Una Ah, se puede atacar hacia arriba Y hacia abajo también O sea, puedes redirigir el... El golpe Ahora viene la... Oh, la señora esta ¡Hostia! ¿Qué, qué? ¿Cómo se han pasado, eh? Cada... Cada... Cada vez que pueden Meten una escenita anime, tío ¡Uf! 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 ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué preciosidad! Míralo Está en Segovia Pues es toda Sevilla Con toda Andalucía Anunciada Anunciada Anime Us 2 Provengo de los altos montes celestiales Consideradme así Consideradme así preceptora en esta empresa Originada en la más alta sede Penitente El milagro va a dar a luz a un nuevo hijo En un gran corazón descendido de las nubes Que vigila desde lo alto la antigua ciudad del santo nombre Debéis llegar hasta él para así detener su alumbramiento ¡Ah, perfecto! Más en esta ascendente vía de penitencia Os aguardará la archicofradía Aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas Ahora aguardan vuestra llegada Pero no... No te... Bueno Te reventaste al milagro, ¿no? El milagro... De la hermandad de los bordadores Vaya Hemos vuelto a Dark Souls Benedicta De la hermandad de la perpetua oración Odon De la hermandad de la sal Lesmes De la hermandad de la incorrupción Todos bajo el mando del penitente más antiguo El primero que fue Eviterno Padre de los penitentes Yes Penitente El milagro ha inculcado tres remordimientos en la consciencia de tres de sus guardianes Solo revelándolos Conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad Permitiéndoos así ascender a su zona superior Y finalmente hasta el gran corazón Buscad a los guardianes O sea, matar a tres de esos para que se humillen las figuras Oh Oh, te los marca Anda Para que vayas donde quieras Qué guapo Hasta luego Solo revelando los remordimientos custodiados por los tres guardianes Pero ¿Estoy loco o ha dicho cuatro guardianes? Eran cuatro, ¿no? Bueno, preparaos Tercero tiempo de la umbral va a ser escuchar esta banda sonora todo el rato Hombre, mi buen amigo Sarmiento y centella Sarmiento y centella ¿Se llaman así? Cuatro y tu padre Sarmiento y centella se las llama más rápida a tu arsenal Fueron forjadas para ser blandidas por expertos De la escuela de la verdadera destreza Cuidas rápidas y certezas estocadas Comían con la maestría y la defensa Al respecto de los preceptos Esta escuela puede llevar a este y su portador Pero tendrían sus estocadas Puñalada sacra RT más X Vale, ese es esto Oh, no tiene contraataque Tiene parada Pero no contraataque No, no tiene ¿Será que no lo he aprendido? Mejora el diseño de ese Me gusta que puedas redirigir el ataque Ah, cerrado Rezos y fervor Atacar y ejecutar de mí Os rey a tu barra de fervor Lo cual te permitirá Al cielo y esos pocos rezos Puedes equiparte en el inventario Pulsa B para lanzar un rezo rápido Combina abajo y B para invocar un rezo poderoso Perteneras del entierro a las luces Invoca llamas de la tierra misma Que causan daño de fuego Lore Se llama Lore Ni siquiera han puesto historia Otra foto Lore Cuando la llama antigua Cuando la llama enemiga Que nada pudo extinguir Canto a la llama amiga Que nada pudo extinguir La recubrieron los pesados Terrones por volvientos Si sin sombra ya duerme y reposa Hay que pillar más No me deja usarla Vale, eso lo tiene abajo Ya hay más de enmienda Ya hay algo ahí ¿Puedo poner cositas ya? ¿Puedo poner marcadores, no? Sí, mira Vas a poner ahí un Perdón No sé por dos marcadores ahí Perdón, es que llevo un fin de semana Cantando un poco Vale, aquí venimos Bueno, está rota Al menos de momento Hay que romper esto ¡Oh! ¡Oh, Dios, no! ¡Otra vez! Que raro se me hace Que no haya contraataque O sea, la parada No hace una contra ¡Uh! ¡Qué asco! ¿Qué, qué es? No veo del todo ¿Qué representa? No sé qué es Un bicho asqueroso Ciudad del santo nombre Ya empezamos A ver, aquí ¿Aquí qué tripa se le ha roto a quién? Bienvenido a este alboroto de aserraduras Colas y barnices Que es mi humilde taller Montañés es mi nombre Maestro de imagineros Imagineros Los que con cinceles y manos firmes Hacemos corpóreas en madera Las fieles figuras Un imaginero Es algo No conocía esa palabra A ser contempladas y admiradas Con veneración Por todos los... Es una manera de decir Escultor o algo así No quedan rastros de luz En mis ojos vidriosos Es tiego Más puedo conocer Lo justo y necesario en vos Se esculpieron las imágenes Pedializas y pasos No somos todos penitentes En esta tierra El milagro dispuso Que al ser mi profesión La de imaginero Tallara en la madera Como última obra mía La figura de la santísima Penitente Vuestra ayuda ruego Disponer para comenzar Esta última obra Procurad Además Soy capaz de esculpir Para vos Las figuras que encajarán En el retablo De vuestra espalda Como esta Que os entrego aquí Aceptadme este gesto De gratitud El traidor Es solo la primera pieza De cuantiosas más Que labraré Para vos Ahora la colocaré En el retablo De vuestra espalda Y así Sentiréis Su favor Más también Su carga Las manos Del milagro Me guiarán En el tallado Según el recuerdo Que me traigáis Que os guíen Como ellas A mí Penitente Llevo un retablo En la espalda No lo sé Visita el taller Y me genero Cada vez que quieras Equipar figuras En tu retablo De favores Cada figura Confide poderosas Ventajas al penitente Y puede en relación De maneras misteriosas De colocarse junto A otras en el retablo Puede aumentar El número de zócalos Del retablo De favores En cambio En marcas del martirio Vale De pronto podemos poner A Como es el traidor El traidor Aumenta el daño físico Causado Más 10% A todas las armas Vale Tiene lore Ah pues guardar conjuntos Que guapo Esto Tiene lore El traidor Si tiene lore Es traidor Estoy agazapado En la oscuridad Y mis manos sudorosas Tiemblan Intentando sostener El puñal Que parece desear Deslizarse Y escaparse De ellas Como si no quisiera Participar En este terrible crimen En el atroz acto De traición Que voy a cometer Las instrucciones De nuevo Fueron claras O él o yo Así que aquí Esperaré el tiempo Que haga falta Acompañado por estos Remordimientos Y este silencio Cómplice Hasta que cruce Confiado El umbral De la puerta O él o yo Ah umbral Referencia Vale Ah de esto Tenemos una De momento No lo vamos a subir No tenemos herramientas Y no tenemos recuerdos Que las manos Del milagros Guíen Penitente De momento No vamos a entregarle La historia Esta Pues si vale Para otra cosa Joder Me equivoco Tío Le quiero dar el mapa Y le doy a la historia Esta ¿Y aquí qué? ¿Quién hay aquí? Ah este es el confesor ¿Verdad? Madre mía Solo hay sombras Desde que este sacramento Comenzó su larga agonía Ahora Que vuestra penitencia De silencios Y dolores En la carne Os ha conducido Hacia mi sombrío Confesionario Permitidme podar La culpa Que portáis Y así Sentiréis Aliviar la carga Penitente Retornad Cuando la culpa Os queme la sierra Mi propósito Os hará Liberaros De vuestra carga La alfombra Es su ropa Están borrachos Toda la alfombra Es su Y llega hasta la puerta Que guapo Para abajo Bien Es Camilo García También hace el silencio Los cordeos Y mil cosas más Ah si Es verdad También hace el silencio De los corderos Ah Te dices Has encontrado Mira Te dices Has encontrado Mejoras Supongo Si las ves Y no las puedes coger Mapa Pulsa Dar Pero en el mapa Lo voy a colgar Me acabo Siempre encuentras Algo interesante Que es eso Que asco Pero bueno Ahí no llego Bueno Estas dos Estas dos con mala leche Si, si Como me lo voy a hacer Al cien por cien Este juego Ah Le ha roto la Le puedes romper la historia Ya está Bueno, no tiene mucha vida ¡Ah! No quería Que le diera Y Para abrir el mapa Y no es Madre mía No hay una sola piedra En este sitio Que no quiera matarme ¿Qué ha pasado? A mí me ha dado otro A ver, no puedo subir por aquí No tengo para subir Hmm, voy a morir, eh No 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 ¡No! Hmm ¡Ajá! Ah, aquí tienes que usar la La campana Y ahí tienes que usar los La La Las Los pinchos O sea, si hubiera cogido la campana Podría pasar por aquí Pero no puedo Todavía ¡Hostia! Qué guapo, ¿no? ¡Eh! El blasfemo de Toda Siempre asombra Bienvenido Uy, uy, uy Hay muchas manos ahí, eh Sin respuesta Veo muchas manos, eh No me cuadra Muchas manos Sí, sí, sí No me cuadra, eh No hay respuesta Uy, habrá que volver con algo Vamos a poner aquí El marcador de Personaje no jugador ¿Puedo ser el personaje jugador? Por eso no es esta historia tan Terrorífica Voy a poner esto Esto es personaje no jugador Chungo ¿Vale? Y esto es personaje no jugador Bien Voy a poner que aquí hay una puerta cerrada Con un martillo Va a ser ahí Y Por aquí tampoco puedo subir Un momento ¿Y dónde voy ahora? Ah, vale Que no había pasado por aquí Muy interesante ¡Uy, qué voz! Que la actividad de doblaje es No Vuestro nombre no importa Si vuestros pasos Os han conducido hasta mí ¿Esta de dónde? Ah, ¿dónde más? ¿Dónde está esta voz? Yerma es el mío Yerma Es Núria Miradilla Ya, pero a mí el nombre no me dice nada Caladriel ¡Uuuh! No es propicia Pues son presurosos los pasos Que mi promesa alienta E inquebrantable La voluntad que los dirige Este odio Que cubre de sombras Mi razón He de partir de inmediato Varal templado del centinela Recuerdos del arma Ahora tienes acceso a la sección de recursos del arma e inventario Usas marcas de martillo para que hay técnicas de combate avanzadas Las 50 penitentes portadas Para explicar técnicas más poderosas Mola porque cuando habla Enseña el culo Varal templado en contienda La punta de un objeto De adoración Que fue convertido en arma Dio violento fin A innumerables enemigos Y los recuerdos de esas muertes Aún perduran Su fuerza resuena en el arsenal de penitencia Permitiéndolo despertar La noche era oscura y neblinosa Yerma aprovechó la ocasión Para colarse por una ventana abierta De la vieja iglesia En que se erigía discreta En un rincón apartado En aquella aldea Era una noche perfecta para su propósito Con agilidad felina Descendió por una de las esculturas Que adornaban la fachada interior Hasta posarse en el frío mármol del suelo No hizo ningún ruido Nadie la vio Nadie la oyó Se adentró en la penumbra del templo Buscando con la mirada su objetivo Allí estaba al fondo de la nave Sobre uno de los altares Era un varal de plata Una antigua reliquia sagrada Que conservaba intacta A pesar de los siglos Brillaba con luz propia Como si tuviera vida Se decía que aquel varal puntiagudo Estaba bañado en una plata ungida en óleos Con una elección imposible Yerma no dudó Se deslizó por las sombras Como una serpiente Hasta llegar al altar Tomó el varal entre sus manos Y sintió su frío peso Aquel brillo Argento Se reflejó fugaz en los ojos Y ensombreció rostro de la Yerma Cuyos ojos Llenos de odio Ojos y ojos Cuyos ojos Llenos de odio Y sed de venganza Nadie descubriría jamás Que ocurrió con aquel objeto sagrado Y esto me abre ¿Y esto me abre qué? Ah, me abre aquí Mmm Uhhh Verdad de estreza Contador de verdad de estreza Golpea enemigos Sin que lo entran a tu mirada Verdad de estreza Oh dios Esto va a estar guapísimo Entonces cuando le pego Se recarga una electricidad Oh, ah Me la lío Una habilidad obtenía Hiedra de la ascensión Si las superficies puedan utilizarse Para escalar Mente un busador de T Para clavarte en esas superficies Si quieres evitar deslizarte ¿Esto es algo concreto? No, no Ah, se agarra solo Esfera de plomo arañado Equipa cuentas de rosario Vale, cuentas de rosario Aumenta el ingenio El sistema físico Resistente bola de metal Incrustada en la agujerada La pared de un estudio El monje que la forjó Murió apaleado Y nadie recuerda ya su propósito real Ja All right Oh, mira Estamos aquí ¿Podemos quitar esto entonces? No Aquí sigue habiendo Aquí sigue habiendo Algo curioso Arriba había paredes de esas No, sí, sí, sí Eso está claro Esta señora me dice algo ahora No Nanas de la cebolla Pues podría ser Antes hemos visto una cita de Miguel Hernández No, esto era el Esto era con lo otro Con el Es un pobo No, nadie Tiene pinta Eh Uh Marteas en martirio Atacar y ejecutar El mío Este problema Tiene más de que el martirio Con las que podrán mejorar Ciertas características Del penitente Con las que consigue marcar El martirio Y competiría Ah, me ha dado una marca Si esto me sube el daño De gratis Mientras no me peguen Ah, me ha pegado Y lo he perdido Si, pero me ha dado bastante fácil De recuperar Au Se le cara bastante rápido No se pierde De piso a piso Joder Está muy roto El sonido de la acticia Todo el rato Me... Un poco pesado, ¿no? No se podía quitar En plan Ya me ha quedado claro Que está ahí Uh Pero esto es otro sitio Oye Pero yo no quiero bajar hasta acá Yo no quiero bajar hasta acá Procedo a bajar Más de tinta Tributo olvidado Bueno, era que durante Era Se usó como pago A las procesiones Que recorrían los caminos En la noche Aquellas procesiones Fueron lentamente Desapareciendo Con el tiempo Pero lo que encontró Una pieza como esta Es el evento singular Buu Madre mía Cuanto texto De aquella espesa niebla nocturna Que se enroscaba en los troncos Y las ramas del bosque Que lo cubría todo Con un velo gris Que se adhería a mi piel Como una mortaja Emergieron las sombras Iba en procesión Con luctuosa parsimonia Cada uno con su propio lamento Y gesto sombrío Confundidas Mecidas en la muerte Preso de esa siniestra visión No pude evitar presenciar Como llegaban lenta Irremediablemente hasta mí Entonces el cortejo Se detuvo Y la figura De lo encabezaba La más alta y temerosa Se inclinó en silencio Y me mostró la palma Esnuda de su mano Esperaba que yo le entregara algo Petrificado Solo pude alucinar Unas palabras vanas Mientras temblaba de pies a cabeza Pero al instante Los penetrantes Haces de luz De un repentino amanecer Se colaron por las Enmarañadas ramas De los árboles Rasgándola niebla Y esvaneciendo Aquellas figuras espectrales Finalmente la precisión De sombras desapareció Y el silencio sepulcro Al que reinaba Fue conjurado Por el canto de los pájaros Nunca sabréis Que atributo Me reclamó Aquella tortugosa silueta Recortada en la bruma Ni si volveré a verla de nuevo ¿Esto lo estamos equipando? No Ah, bueno, sí Ah, vale Pero que Pues esto no es una Ah, vale, vale Esto es un objeto clave No una cuenta de rosario No debería tirarme, ¿verdad? Me voy a suponer que no Tírate No, no Que no vaya a saltar ¿Cómo voy a saltar? Me van a matar Que no me tiro Que no me tiro Que tengo dos, tres mil Historias de estas Mirabas Del regreso a puerto Es una canción esta, ¿no? Transporta petiente De la ciudad El santo nombre Oh, que bien Canto de suplica a la farolera Entonando marinos En necesidad de auxilio Que no me voy a tirar Que no me Que no voy a saltar Que me voy a matar Que no quiero Que no me da la gana No salto Que no salto Que me voy a reventar Mazo resonante De escultor Pequena maceta cuadrada Los expertos imagineros Usan martillos parecidos A esta herramienta Para dar una primera forma A la madera Más trabajar Con un mazo tan pequeño Supone dificultad Que es imposible concluir Que el artista que lo uso Estaría buscando Soportar algún tipo De penitencia O castigo No se lo puedes dar Al imaginero Si, imagino que si Último, ahora parte 5 Fue entonces cuando El escultor Que lo había presenciado todo Repreció un esplandor cegador Que emanaba del semblante Misericordioso de la dama Un fulgor tan intenso Que le sumió En la más absoluta tiniebla El anciano imaginero Había perdido a la vista Para siempre Pero en medio De esta oscuridad profunda De sus ojos Persistía grabado con luz Pura el rostro Más bello y pidoso Jamás había contemplado Toma Esto me devuelve aquí Ah, al pocito A ver Imaginero ¿En qué os puedo asistir Penitente? Tengo cosa Este mazo Se siente Tan equilibrado A la mano Que parece No requerir Esfuerzo Alguno Para moverlo Tenéis Mi gratitud Penitente No tenemos nada Que las manos Te voy a avanzar De imagen Que está haciendo Sí, eso seguro Todos No te ha dado nada No, pero de momento No, pero aumenta Aunque no te ve de nada Aumenta en la Aumenta Su Su trama Seguro Podemos quitar este ¿No? Porque este lo hemos visto Y ahora aquí va a haber Un tremendo Hijo de puta ¡Ah! Recetar globo vacío Para los matraces Recipiente cristal Capaz de contener La sangre Hermanada Aquellas rojas carnes Tocadas por el milagro Usado por aumentar El número De matraces El anciano Miró al joven Con melancolía Tras oírse Un docente Pregunta Y respondió Sí Esta iglesia Pertenece a otra época Una tan antigua Y confusa Que parece Querer borrarse De nuestra memoria Una edad En la que el tiempo Parecía haberse detenido Atardeceres perpetuos En la que otros Aguardaban los designios De lo divino Pero sucedió Que la fe En aquellas gentes Fue desvaneciendo Escapándose De sus corazones Poco a poco Pero esta iglesia Abandonada Aún mantiene Firmes sus cimientos Como si esperara Como si no quisiera Serrendirse Y como se rindió La fe de tantos Y el anciano Se quedó pensativo Mirando aquella estructura Robusta de piedra Que tenían ante ellos Parece que el rollito Esto me parece En pilas Botimales Los de las espadas Ah pues mira Yo creo Que o bien Tengo que volver Para atrás Por una zona En la que me pueda subir O bien Ahora el puente Este es cruzable Creo que no tengo Pecado Para este señor Así que Claro Ahora puedo cruzar No ha habido boss En esta zona Porque no he venido Por aquí Ja Ojo Me pudo la boca Va a estar aquí Primero hablo con ella Y luego ya hablamos Abranse la piel Y las rojas carnes Destápese la mentira Que mi envoltura Oculta Pues solo soy Huesos y sangre Llénense así Los cálices Con los que brindan Reyes Y sacerdotes Ahora Ahora os otorgaré Un nuevo matraz Oh Bien Traedme más Viales Si Traedme cálices O viales Que los llenaré Con mi propia sangre Ah Esta es una bobollón Esta chica Quizá el sacrificio Si Esto te mola Traedme cál ¿Estás bien con esto? Ok Uh Eh Ajá Ajá Hay que pillar A todos los chiquitajos Estos Esto sigue siendo Como parte del pueblo Y este ¡Hombre! Uno de los De los Genuflexionados Uy Este acto de doblaje También mola un montón A vuestra reverencia Nos presentamos Somos Medardo Y escolástico Que tiene otro tío A la espalda No me he dado cuenta Que tiene un pavo A la espalda Nunca se sabe Donde puede haber Bienes de gran valor El que escribe El que es el que te habla ¿Qué puede haber De injusto O malicioso En recorrer los caminos En búsqueda Del beneficio doble El del bolsillo Al vender Y el del espíritu Al cálculo Mad Max 2 vive Sí, sí Mientras Medardo Cumple su penitencia En el andar Introspectivo Yo me hago cargo Del comercio Sin además Dejar de escribir Sobre los primorosos Paisajes De los rumbos Tan diversos Que tomamos Pero adelante Contemplad Nuestro escaparate Un vendedor Gran atractivo Poseen los enseres Que una vez Estuvieron perdidos En las travesías Ya que ellos mismos Adquieren el recuerdo De la propia hazaña Echad un vistazo A nuestro escaparate Gané Gané a zarza viva Con una alicia eréctrica Con un salario relámpago El El So So Chantre Aumentar probabilidad De golpe crítico Usar plegarias Uh Vivo esto Vivo esto Hasta que nuestras sendas Se vuelvan a cruzar Penitente Esto es con el Hay que volver al escultor Para darle esto Vuelvo O ya volveré Ya volveré Prisa no hay Rejas y ruina ¿Qué coño es eso? Es una especie de Un temazo Uh Si golpea con estampitas De la virgen Si parece una estampita En Hmm Ueh Pero bueno Son monos Es verdad son monetes Pero bueno Monos con dos dadas Ay no quería usarla No sé a qué hacen referencia A los monos de las dadas Monos con alfajor Gibraltar claramente Qué temazo Ay no Ah Oh Maldito mono Parece muy débil Al ataque ese A ver si Te puedo dar a esto Ay Ahí tienen una Una animación de De muerte A ver si Zenil Luego rezo No sabe marías Ah te cura Vale Vale Jolín Jolín Uy que mal Uy que mal Uy bo Al morir Al morir un fragmento De culpa Queda anclado En el mundo El nivel De culpa Aumenta Religiando La ganancia De fervor En tu defensa Aunque lo tengas También En puntos Martirio Te cura anclado De culpa Para ocuparte Parcialmente O encuentro Alguien Que pueda Deberiar Tu carga Vale Lo de siempre Ah se ha roto La estatua Esa Puto mono Como dio al mono El mono Seguro Lo voy con el Botafumeiro Y lo destrozas Uy Perdón Se va a parar Al mando A ver Aprovecho Un momento Uff Madre mía Que de cosas Que me ha dado El otro Por cierto O nada Porque me han matado Ah no Es que polinoso Porque no es Nada porque Me han matado No pierdes Las Las lágrimas De enmienda Oh no Uh Marquera de martirio En serio No me ha curado También es verdad No Oh Vaya Se para Eh 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 Ahí fuera Se para en el aire Eh No toques Eh No toques Me ha curado Oh no No toques No toques No toques No toques Deja aturdidos a tus enemigos. Cuando esto suceda, pulsate de tema. Deja aturdidos a algún enemigo de esta manera. Otro con la modificación de fervor. Leas de enmienda y puntos de martirio. ¡Ay, qué daño! ¡Hostia, cuánta vida quita! ¡Toma! Yo bastante desea, ¿eh? Eso puedo. Vamos a comprar algo de aquí. Tormenta de plata. Puse RB más X vas en cada vida estocada. Esto está bastante bien. Esto está bien, ¿eh? Me gusta esto. Me gusta esto. Me gustan todos. ¿Puedo copiármelos? A ver. Usar RB, pero ahí aparecen a lo de tu... Ah, bueno, claro. Pero RB requiere la... RB requiere la... Ah, vale. Qué guapo. Bueno, ven aquí. Es que se mueve. No hago tanto daño porque se mueve. ¿Hay alguien hablando? ¿Una monja? Uh, boss. Ah, pues no. Hola. Uy, uy, uy. Qué guapo el fondo. ¡Uy! Hay una ciudad en el agua que no está en la realidad. No me fío. No, que esto es un bicho. Vale. Vale. Hostia. Qué guapo. Diseño chulo. Caminante, que os desviáis de vuestro camino, haciendo que vuestros pasos imiten mudos a los nuestros. Que no os engañen a los ojos estas nieblas de necrura, pues estáis ante la procesión de sombras. Figura de la sinuosa bruma. Pagadnos con la falsa moneda. La de bordes delitados y rasgos olvidados. La que no vale y que nadie quiso. Así os guiaremos a través de la densa necrura hasta lugares remotos. Ahora ya ceden la fría piedra. Ah, porque este, el enlore de la moneda, contaba que se encontró con la figura. ¿Dónde me lleva este pavo? Hasta luego. Oh, pero necesitamos otra moneda. Nudo rosario abandonado. Nudo cordón cuya procedencia ha sido olvidada. Unas manos expertas pueden unir este nudo con las cuerdas y sujetan las cuerdas del rosario. Nudo tras nudo cuenta tras cuenta con la más serena de las paciencias voy engarzando el rosario. Cada cuenta es una culpa, un lamento, una confesión, un escalón en la larga escalera de dos penitencia. Y por el umbral de este lúgubre refugio olvidado entrará quien requiere mi auxilio. Quien busque esta antigua y sagrada artesanía, a quien iluminaré el semblante de las candelas de mi techo. Sea quien fuera ofreciendo el amparo de esperanza. Mientras tanto guardaré en un trasnudo cuenta tras cuenta con la más serena de las paciencias. Esto será para pegarles a ellos y subir mediante golpes. Coño. No, el mando se me ha parado. Que revientan estos fuerte. Cuánta vía tiene. No. 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 Tío Si es que es altísimo el El rayo El rayo Ala No llego No llego sin el No llego sin el martillo El martillo para encender aquello Tío, que daño hace No sé si me hay primero de ver esta escena Uh, pinchos Que aquí ya nos han insta kill Los pinchos Simplemente te quitan mucha vida Pero Madre de madres Otra vez Es la misma Ostras, pues sí Sí que es, sí La madre de madres está aquí abajo Qué loco Oh Bueno, un poquito de reciclado de enemigos Puf ¡Gracias! 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 Me gusta mucho que la zona final sea una zona inicial ahora ¡Ah! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Escanjo! Ah Oh Oh, vale Qué guay Pues podemos subir arriba si queremos ¿Hace falta? Voy a parar el retablo Vamos a volver rápido A ver Está llegando el almazo ahí Oh, está dibujando ya una figura Siento como sus vetas alimentan un cuerpo Que busca ser herido Con mis cinceles y martillos Que añora los cortes Y las hendiduras que lo liberan De toscas inflexiones Qué poeta Qué golpe crítico El sorcante No hagas caso de él Que es un fraile viejo y trastornado Que se asoma cada noche a su balcón Creyendo que hay un gran coro Guardándolo para dar un magno concierto Un día en uno de sus acostumbrados paseos Pide a partir a los bosques a orar Y cuando retornó era otro Algo que jamás sabremos que le aconteció Pues al volver pareció que su mente Había retrocedido en la época pretérita Más gozo se llena de esperanza Le dijo la mujer al forastero Mientras se detenía Unos instantes más Mirando de manera compasiva Aquí al elegir su anciano Gesticular con una sonrisa En un rostro marchito Cuando se unen A veces hacen Sinergias Pero de momento Poco puedo Poco puedo entregar No puedo viajar De historia esta Historia esta Así que habrá que volver Por aquí Aquí ahora hay uno de estos Es un golpe fuerte Pero consume el rayo entero Uhhh ¿Dónde es? Oh Ah vale Vale, vale Es el puente este Que hace de mitad Vale, guay Eso es una monja Con un ojo Ah La monja que salvé Hay que salvar monjas Vale Cobijadas Son cobijadas Bastante claro Lo que hay que hacer Encontrar hermanas Vale Tenemos ya Viaje rápido No veo No veo Que nos estemos Acercando A A ninguno De los tres Tañir del retorcido Un verso Un verso Un poco me ha faltado Fantasma Contenido Casa Daño Místico Canto Una campaña incierta Que tronaba Con el clamor De un antiguo Y sagrado Icono Antes se entonaba De presencia De su símbolo Pero nadie Era capaz De hacerlo Eso es un bug Lo de que salga Ahí esta historia De los cantos Pero hace daño Todos los de a mi alrededor ¿O qué? No puedo subir ahí Soy yo No he hecho nada No he hecho nada Verdad No es que yo sepa No he hecho nada Es muy guay El momento en el que llegas Al butafumeiro Aquí estaba el ¡Hombre! Nuestros amigos ¡Uh! Otra hermana Monjas coleccionables ¡Ey! Hola Ferran ¿Qué tal tu primer día de trabajo? Yo mañana mal Esta es la zona grande Madre Es que no No acuerdo del die out Si esta es la zona grande No vale tanto daño Esa cosa Podría haber sido peor Esto se ha empoderido Con el tiempo Es que haces Pero bueno Vamos a ver ¡Sentate! ¡Uh! 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 Un momento Esta zona Es lo que creo que es Efectivamente Esto es madre de madres Pero ahora está bajo tierra Todo esto está construido por encima Por eso he pensado Digo ¿Dónde está el antiguo mundo? Pero sí O sea Si madre de madres Está aquí Imagínate Dónde estará el resto Pero no hay nada aquí ¿Qué tal? ¿Puedo subir? Sí No lo puedo dejar por aquí Estas campanas son para darle con el bolón grande Entonces esto no me vale para nada Pues aquí no puedo hacer nada más Porque aquí no puedo bajar Así que va a tocar seguir por aquí Ni un solo boss Todo esto que Exploro bastante Y no hay ni un solo jefe Coro de las zarzas Es que no he seguido Me he tirado para atrás No podemos volver a Voy a ponerse el canto bueno Que si no me llevo La campana esta Será para hacer Versos no tenemos ninguno Ah vale Versos son los sencillitos Voy a poner el parry O mira El daño relámpago Ya está Claro pero ¿Qué hago? Vuelvo por aquí Me vuelvo a hacer todo esto Hasta el coro de zarzas Me di seguro que habrá algo No tengo matalazes ¿no? No Oh se ha abierto esto Esto está cerrado Ah que bien Oh esta actividad de doblaje También es Uf Los mantones bordados Los vestidos de seda Os encontráis en el comercio De Regina Regina Mis mercancías son mi hogar Mi lecho Son parte de mi Como yo soy parte de ellas Vives del alijo Vos señaláis Y este diligente brazo Os concede Vuestra petición Candelaria Candelaria no Muy sexual todo esto Uuuh Que partisano Uuuh Lo quiero todo Si me irás para La moneda de secretos Verdad Pero tenía que Necesito de genuinidad Protección Peníntesis besar Necesito de alámpago Necesito de místico Bueno Se deja esto Me va a llevar El escribano Creo Peníntesis Para acumulación De culpa Daño de las plegarias No del todo mal El fervor Bueno Nos va a llevar Todos Pero Aquí Entre mis mercancías Esperaré Vuestro retorno Super sexual Esta historia A ver Que no puedo cambiar Vamos a ver la colección El obispo Era una noche De una claridad Una belleza Y una calma Insinual Inusuales En las altas torres Dispuestas en círculo Que habían sido mi hogar Desde siempre Solo se oía el silencio Como cada noche Salí a los grandes balcones A rezar bajo el cielo nocturno Una luna llena Rotunda y cercana Esplandecía sobre mí Bañándolo todo En tonos azulados Y púrpuras Me sumí entonces En la oración Inspirado por aquel momento De repente Viendo estallar el cielo Un brillo fugaz Que captó mi atención Me dejó atónito Una inmensa basílica Adalargada y sublime De un color turquesa Transparente Se le daba con una ligera Inclinación en el centro Del círculo de torres Era verdad La gran construcción De atalayas Llamada la corona Se había erigido Por la leyenda Que contaba Que a la luz De una luna llena Unos religiosos Estuvieron una visión Fantasmal En la antigua basílica Esta basílica Se derrumbó Y se hundió en la tierra En tiempos remotos Los religiosos Dedicaron el resto De su vida A contemplar aquel lugar Rezando Por volver a ver La silueta Que les marcó Para siempre Fue esa visión En la que les inspiró A construir Aquella majestuosa Alrededor del punto Donde ocurrió Aquel milagro Este El milagro sabe Que estas son Las últimas líneas Que mi mazo Trazara en los dos Viejos pergaminos Los espíritus Nos cercan Más y más Apoderándose Del monasterio Por completo Creencen Por los muros Y columnas Cubren los tejados Y entran las ventanas Y sellan las puertas Retorciéndose Y ayudándonos Más y más Es imposible salir ¿Cuál es este terrible Castigo que nos aflige? ¿Qué culpa hemos cometido Para tal condena? Hace días que no tenemos Pan ni agua Y sé que pronto Será nuestra hora Al menos ruego Para que quien haya Nuestros cuerpos Pueda darnos sepultura En tierra sagrada Libres al fin Toma ya ¿Y estos? ¿Estos son? Otro vendedor distinto Nada de vuestro Una lástima Hay que comprarles todo Para que Se muevan de sitio Seguramente Sigo pensando en Allí abajo No podíamos ir ¿No? No, estaba bloqueado Ya está Vamos a ir por aquí A la derecha No hemos ido No podemos ir No equivocado porque no podemos ir Vamos a ir A la derecha Justo No podemos ir Si hombre No voy a llegar No será aquí, ¿no? Oh, se ha llegado O sea, es una magia sencilla Qué guay Tendría que comprarme la cosa esta ¿Me la puedo comprar? No No merece la pena Ataca ese Oh, no llego Wait Tuma Vean manera de humillar al mono ese Me voy a poner esto No me había puesto Ah, bueno En el último instante Vale, qué mal Oh No Uh, se va la música Eso significa TNJ o algo tocho Uh, sí que hay alguien por aquí Cuidado, eh Va Dos bichos, eh Uh Uh Oh, vale Hay que darle la vuelta Casco Ajá Un poco chofe el bicho ese, la verdad Uh Ah, vale No sabía que no podía bajar Palacio de los sedillos Aquí está la señora La señora bordada esa ¿Por qué tiene tanta vida el mono? No me lo explico No Ha, se lo puede volver Está aquí el bicho ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ou! 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 Uy Au Hostia, que esos son súper monos, eh Me revientan Ah Vale ¿Qué hace? Aquí hay una monja Oh Ah Se puede bajar por ahí Se puede bajar desde ahí Y ahí abajo está la monja, seguro Se puede, se puede Vale Por aquí hay algo Dos monos, eh Seguro que eso con el butafumeiro O sea, no existen Los aniquilas Me hace la pena ir por ahí abajo No hay algo por ahí De ahí por donde me han matado Muy rápido Muy rápido Ah Agradecidas que vamos No sabemos cuántas monjas hay No sé que no hay un marcador para ser coleccionable Me cago en el mono Peor enemigo No lo vi 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 Hay que reventar esto Cuidado Para abrir Pero ya estoy tocado ¿Dónde he muerto? De hecho He muerto dos veces Y se me ha quedado una culpa para siempre Por favor, el mono ¡Fuera! Eso no se abre ¡Oh! ¡Buah! La revientas a esa Bastante guapo Vale, señora, vale Puedo seguir esperando todo lo que haga falta Hasta después incluso De que esos gusanos Insaciables Hayan limpiado vuestra calavera Vale Acabaré descubriendo ese secreto Que me ocultáis Desde que apareció la primera telaraña Bajo los techos de esta casa Desde la primera arruga Que agrietó vuestra frente Ya pálida y huesuda Joder Joder, no se da con mierdas, eh Pero por ahora Comportaos No veis que tenemos un invitado a la mesa Sentaos Sentaos Bienvenidos seáis a esta mesa Mi nombre es Castula Pues así lo quisieron Mis padres Pocos pasos Hacen sonar Las viejas Losetas De esta casa Y los vuestros No pasan Desapercibidos Madre mía Con el oro Del que querían Ahora con escenas De patrimonio Claramente Si Este caserío Está lleno De misterios Secretos Y maldiciones Si descubriera El escondrijo Del manuscrito De mi hermano Trifón Quizás tendría Un misterio Menos Que resuelva El escondrijo Del manuscrito De mi hermano Trifón Trifón es al muerto Que ilusos sois Pensáis que Podríais Ocultármelo Por más tiempo No escuchéis A este hermano Mío Visitante No creáis Sus mentiras Si tuviéramos El manuscrito De mi hermano Revelaríamos Hasta el último Vale Hay que encontrar El manuscrito De trifón Vamos a poner aquí Pareja de Hijos de puta Anda No debería No debería Tirarme Para arriba Otro mono Pocos pasos Resuen en esta casa Señora Usted ha visto Lo que tiene Por aquí metido Oh Aquí cortamos El otro oro Vale A la buena noche Hola Caco Ando en busca Del pergamino De trifón ¿Cuál fue el arma Inicial Esta? No he pillado Otra Aún no he pillado Ninguna otra Joder Joder Vale 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 Please Uh Palmo 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 Madre mía Puto mono Oh 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 No sé cómo de lejos estoy Era mi iniciación esta No tengo otra arma todavía Oh, vale Le da al de la abordadora mayor Aumenta y genente La historia hace todo el daño físico ¿Y esto qué era? Ah, no, la vida es de genente El daño de trampas y caídas Me Un utensilio que pertenece a la dama de los hilos Antes de consagrar su carne Y su arma a pertenencia a Gilda Esto me baja hasta ahí No me interesa ir ahí ahora Ahí Es que hijos de puta, ¿eh? ¿Cómo nos puedo odiar tanto? ¿Cómo nos puedo odiar tanto? Un tipo de enemigo que este mal está muy agradable A ver si es que son Yo los llamo monos No sé si te has sacado de la pulga Son monos con una espada Alá, voy a abusar de ellos ¡Que te mueras! Anda No, esto se ataque ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Pega! ¡Uy! ¡Pega! ¡Uy, no! Vale, ese es el hilo, ¿no? Me voy a morir Vamos a ver la dicha Sed bienvenido a este palacio ¡Qué silenciosos! ¡Qué aburridos han sido estos lujosos aposentos! Tremendo esto, ¿qué no? Salones que antaño estuvieron concurridos por los más distinguidos visitantes ¡Uf! Estamos delante de la Lady Butterfly del Seguiro Estos acabaron aquí Cautivos Atrapados Petrificados como estatuas aureas Paralizados por las mismas riquezas que ansiaban ¡Oh! Bailad ahora con mi acero penitente Bordaremos vuestra carne en sagrado castigo En un tapiz de sangre y oro Estoy en un punto de vida, me vas a matar ¡Oh! Muy elegante A ver A ver Quiero decir ¿Qué se esperaba? No disfruto de la música No, no, no Ha sido Ha sido veloz Vale Pues nada Desde ahí No pasa nada No Desde aquí más fácil, ¿no? Sí, está aquí Sí, está aquí Hola Te voy a hacer un parry ¡Uh! Pues esa Vale Eh, imposible eso Vale 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 Hay que esquivarlo Dios, ese golpe Ah, vale Te puedes ir a ver la mar La música un poco pichipicha Tampoco No es Tampoco Está bien Me estoy pegando sin magia, ¿eh? Un montón de De muerte por ahí Necesito que me hagan penitencia Au Cuidado con estar al borde Cuando haga eso, tú Sistema de curvas Una movida en este Meh Un poco lo mismo Ahora quiero al cura Joder Que empiezo tocadísimo Voy a ir a sacerdote A que me confiese Hay que saltarlo Pero en el momento Joder Eso no lo voy a dar nunca Au Jo, se coge la música, ¿eh? Hostia, esto es una barba Es hasta que se me mola un montón Nah, ese de aquí Uy, uy, uy Ese no puedo Ese hay que saltarlo Este se le puede parar Pero el otro no Oh, no No, no Uf, vale Eh Si, hombre Si, hombre Si, hombre Ah Si, hombre No, no Estaba sin vida No, pero se puede hacer Es fácil Mola el combate Mola, mola, mola Se puede hacer, se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Quita, mono Más si llegas al arcanista, ¿no? Pero el arcanista está muerta A la arcanista precisamente, ¿no? Está guapo, ¿eh? Ojalá hubiera salido este juego Antes del arcanista Joder Ese ataque Ese ataque Ese ataque no me lo debe venir No Así que saltarlo Ay, ese no me lo debe venir Pero eso empuja Ese no No hace mucho daño Ese eso empuja Ese me lo come entero, tío Ay Ay Oye, eso Mal Ay, me tira Ay Madre mía Madre mía Uff No estoy en la zona Para nada, ¿eh? Uff Qué hostia No Saltar El camión seguía De salen niveles De aquel tipo No hay PC antiguo Hombre, el abato chino Tengo algo de corrupción PNJ PNJ Consigue el poder del guerrero Oh, Dios Vengo tocadísimo ya No Quiero hacer un boss Antes de irme a dormir Al menos una Que sí Joder Joder Con ese ataque, tío Venga, va No 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué me ha pegado ahí? ¡No! ¡Ah, se ha vuelto invisible! La voy a volver a matar Vamos a ver Esto que me acabas de hacer Madre mía, por hermoso Esto que me acaba de hacer, tío En fin Algo de la cuenta del rosal interesa Se ha caído esto ¡No! 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 Este ciego fatal ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Vale, voy bien ahora ¡Venga, va! No sé cómo hacer eso, eh Ah, qué mal Venga, hombre Ah, ya está Requiem eterna Derrota a Orospina De la hermana de los bordados Ya ves cuando se presenta La humillación, ¿no? ¿Va a ser otra vez el rostro este dorado? Si lo ves me vuelvo a poner Sueños de incienso Es ella la que habla La que está en... Ella, ¿no? La Orospina Yo, Orospina Soy hija de los telares De los mantos de oro Y la fina plata De la grana y el blanco Hermana mayor de la hermandad De los bordadores Secreto antiguo Del hilo y el alfiler Adonde voy Nada reluce Con dorado setillo Y mi gracia el acero No volverá a adornar el aire Con súbita caligrafía de plata Penitente Que venís a atestiguar el milagro Helo aquí, pues Oh, Dios Aún duele su recuerdo Fue un humilde matrimonio Que, mutilado de esperanza Por no poder engendrar descendencia Se encomendó Desesperado Al milagro Un milagro cuya luz Parecía haberse apagado En los corazones De todos nosotros Pues habiendo dejado De iluminarnos Durante tanto tiempo La creímos extinta La caricia tibia y dorada Del crepúsculo O sea que ella es hija Del milagro Cerrar los ojos Abra el milagro Sus negras puertas Quizás Que yo marcharé Donde espera Ese terrible sueño Que nunca despierta Si puedo Lo hago Que tonto Con la cabeza dorada Hacia lo mismo Sumillan las estatuas Sumillan Sumillan Vamos a la camita Quintena de España Buenas noches Caco Voy a jugar un ratito más La primera parte Del testimonio Del nacimiento Os ha sido revelada Y la eminente Figura esculpida Del padre Ha descendido Ah espera Vale no tiene nada Que ver con la De la tejedora Esto es Que una familia En plan un hombre Y una mujer Pidieron un hijo Por milagro Entonces el padre O sea el padre La madre Y el milagro Bueno el hijo Supongo Encontrada Los otros dos guardianes Si Esto era para volver Uh ¿Y dónde vuelvo yo ahora? Supongo que habrá que Habrá que volver aquí Otra vez Porque madre de madres No podemos volver Creo Puedo ir a ver a esta señora A ver si tiene algo para mí O por aquí Puedo ir por aquí Porque hay desveatorios Vamos a ver aquí De momento Esa que me da algo En la ciudad No tengo Una segunda arma Digo A lo mejor me la dan Tributo Para honrar Para honrar Uh Claro Ahora puedes viajar A ciudades De cualquier pie Bueno Supongo que lo máximo es Puedes viajar A cualquier sitio Desde cualquier pie Puedes viajar A cualquier lado Desde cualquier lado Supongo que ese es El máximo De De tal Ah Vamos a pedir Penitencia A Saruman Deseáis limpiaros De vuestra culpa Sea pues El sacramento Ha sido completado Vuestra culpa Ha sido espiada Mas Permanecerá Conmigo Hasta mi fin Pues este es Mi propósito Designado ¿Te harías tú? Ahora Marchad Con sosiego Vale No tengo Matraces Vacíos Y Vamos a cambiar esto Me apetece ir a En que os puedo Cambiamos esta Por Daño de las plegarias O la otra La de Fervor generado Voy a poner Daño de las plegarias No tengo herramienta No tengo recuerdo Uh Pues ahora si que me interesa Mejora capacidad El retablo El retablo De vuestra espalda Tiene ahora Más capacidad Aquí os esperaré Hasta que reunáis Más marcas De O más Me cuesta dos Ahora ¿Dónde puede haber Sinergias? Este aumenta Este aumenta De las plegarias Y este aumenta No Y este aumenta El crítico De las plegarias Aún Mira Ocurre Algo entre ellos ¿Verdad? Ah vale Porque son De la misma Tal ¿Para dónde El cierzo? Menta cualquier Fuente de daño Elemental Que guay Pues hemos dicho Que vamos a poner Pero voy a generar El del daño ¿No? El del traidor Que las manos Terminan Que guay No sé si debería Volver para atrás A ver si hay algo Por ahí Que pueda coger Tampoco tengo Tantos poderes nuevos Yo quiero ir a ver A la señora A ver si vamos a hacer A la señora La sangre es que da igual Porque no tengo Matraces Ah mira Puedo coger eso Ahora Acaba de crecer El juego Ah no Ah no No Aún no Aún nada Esto tampoco lo puedo abrir Sin la campana Pues no sé No sé Madre de madres No puedo ir Porque está cerrado Vamos a ir Vamos a ir por aquí No Tampoco Porque esto está Cerrado también Ahora voy a volver Al coro De las zarzas Este sería el palacio De los setillos No me quedan cosas por bien En el palacio Pero es que quiero pillar Alguna mejora más Y luego ya Haré backtracking No tiene sentido Intentar pillarlo todo Al principio Vamos a ir por las zarzas Pues tardas eh En pillar el resto de armas Pensaba que las pillaría antes No hay camino rápido hasta allá Y esta señora no No tiene nada En el momento Tampoco Ay que asco Traedme cálices O viales Que los llenaré Con mi propia sangre Le están quitando Ah Le están quitando Ay Le están quitando El pellejo Ay que mal rollito Me ha dado de pronto Le están quitando El pellejito Claro Decía que era solo Ya decía que era solo Carne y hueso No Le voy a comprar a estos Para quitarlos Para así se mueven de sitio Bienaventurado Podéis echar un vistazo No nos quedan más artículos Pero nunca se sabe Que puede aparecer En esos caminos Volved más tarde pues Penitente Vale Me ha quedado en pasta Voy a comprarle algo a esta Vos señaláis Pues te doy una Que me diera Una bendición de daño Mira el partisano Aquí Entre No No es Estoy solo frente a ellos Son muchos Demasiados Para mi Los ojos que recubren Sus yelmos Están poseídos Por una violencia Sacrilega Que los conduce A la tabla Mi señor No se que pretenderá En su tumba Que le quiza un misterio Quieren despojarle Pero yo estoy aquí Para protegerlo Para hacer valer su recuerdo Aquí permaneceré Hasta el último aliento Me tenga en pie Hasta que mi escudo Que haya reducido astillas Mito la campana Tío Vale No tengo nada que haga Más daño Ni nada similar Solo se puede abrir Es un cambio Aquí a la izquierda Ah pero no puedo entrar ahí Tampoco ¿Dónde quiero ir A la derecha A ver que me he dejado O full izquierda Va a pasar bosquecillo Aquel Aquí hay una molja Aquí no hay nada De momento Aquí avance poco Bueno me encontré Bueno me encontré con Con el camino ese A ver si por aquí Por ejemplo Uh hay una molja Está ahí arriba Hay una molja ahí arriba Seguro además Ah pero no puedo subir No tengo manera de agarrarme ahí Gracias Natura Bueno mefahren ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues Me apetece seguir, la verdad Pero ya es un poco tarde Así que La próxima seguiré Mirando cosas Mientras no me pueda teletransportar Entre los piedes Es un poco pereza Dar la vuelta entera Pero En algún momento habrá que subir por aquí Pero bueno Ya seguiré jugando Bastante chulo Me ha gustado mucho Me lo estoy pasando muy bien Aún no tengo la mejora del rosario No lo hemos visto Vale, prontamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós